Miguelito Arias, tu canción Marisa, mis amigos Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apiame el cielo Yo que te ofrecí, mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apiame el cielo Manolo Saez Y muy pronto en Lima José Amaya Ay, penar, 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 penar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apiame el cielo Yo que te ofrecí, mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apiame el cielo Ni grita Ni grita Esto es para ti, mi amor Solo para ti ¡Epa! ¡Ahí! ¡Cuanta, mampa! Allá vamos este 15 de julio La casita queda triste y solita La casita queda triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se apiame el cielo Para el doctor César Bernardo Para Marco Ato y el flaco Martín Ato ¡Epa! ¡Ahí! Novedades Chupetín Gracias por el paquete, gracias Ay, penar, 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 penar